Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal donde estaremos hablando de la actualización número 6 de Prehistory Kingdom que ya salió hace algunos días y sé que muchos de ustedes me estaban pidiendo hacer un video donde pueda explicarles más que todo las principales novedades que trajo esta actualización y eso es lo que voy a hacer. Antes de poder ir al escenario donde ya tengo todo preparado, quiero enseñarles dos imágenes donde van a poder ver de forma resumida las principales incorporaciones que pusieron en el juego. Como novedad tenemos el nuevo animal Paraceraterium, un mamífero que estuve investigando que fue uno de los más grandes que ha existido además de eso que han incluido a un pariente más pequeño del tamaño de un caballo que se llama Yuxia. Como segunda novedad están las cajas de donación que es lo mismo que tenemos en Planet Zoo, o sea cuando colocamos una cajita los visitantes pueden donar y también nos sirve como una fuente de ingreso adicional. Ya como tercera novedad tendríamos los estilos de piedra que ahora las rocas vamos a poder personalizarlas en la parte superior con nieve, arena y musgo y si en todo caso no quieres tener una de estas tres pues puedes tener la piedra normal sin ninguna de estas tres estilos de terreno. Ya como última novedad tendríamos los manglares que también es tema decorativo para que de esta forma para las personas que son bastante detallistas puedan hacer los biomas de manglar más hermosos y realistas. Así que chicos eso serían más que todo las principales novedades, voy a estar dejándolos ahora con el escenario y nos vemos ahí. Bien chicos ya nos encontramos aquí en el escenario donde tengo todo preparado para mostrarles las novedades de esta actualización número 6. Antes de poder ver al Paracer Aterium quiero enseñarles las skins y también la información que nos da el juego respecto al nuevo animal. En este caso tenemos tres variantes, hay algunas que si me encantan y otras que no tanto, pero también tenemos diferencia en tanto a gustos de biomas. Biomas. Empezamos con este de acá que es de las mejores chicos, me ha encantado bastante este diseño. Ustedes me pueden decir en la zona de comentarios cuál para ustedes es su skin favorita, ¿ok? Y también qué novedades les ha gustado de esta actualización. En tanto la dieta principal es de plantas, le encanta el bioma del desierto, del matorral, el bosque tiene que ser de 10 a 30% y el agua al 25%. El tamaño del recinto tiene que ser 16.000 metros cuadrados, así que ojito con esto chicos, tiene que ser bastante grandecito el recinto. En tanto la seguridad de las vallas tiene que estar de 3 a 4 de resistencia. O sea, serían las vallas más grandes y fuertes que tiene el juego como tal, considerando de que el físico del animal no es, le da un animal bastante fuerte. Pues entonces para evitar de que pueda romperlo de una forma rápida, pues se considera colocar este tipo de vallas. Pasamos ahora a la siguiente, que es la buctiense, que no es de mis favoritas chicos, más que todo porque se parece a un armadillo. Por estos piquitos que han puesto aquí en su diseño, la verdad que, no sé, parece un animal extraño. Tengo que decir chicos, para mí, ustedes me pueden decir qué piensan. El bioma no le gusta el desierto, le gusta ahora el tropical, pero sí el matorral. El bosque se incrementa, pasamos ahora al 45 y 65%, el agua tiene que estar al 25% y el tamaño del recinto, ojito con esto chicos. O sea, de ir a más, vamos a menos, pasamos de 16.000 a 12.000 metros cuadrados. La resistencia en este caso es la misma, consideraron también de que es casi similar en tamaño. Pero solamente hay una diferencia, bueno sí, a ver, viendo, viendo, sí, hay una diferencia mínima, pero hay. Pasamos ahora a la última chicos, que es esta de acá, que es la yuxia. Que sí, como bien lo habrán visto en la intro, se parece a un caballo, la verdad por la melena que incluso la hembra también la tiene. Le gusta en este caso, bioma tropical y templado. El bosque, 50 a 75% y el agua al 35%. Y ojito con esto, miren, tamaño mínimo, 1.500 metros cuadrados. O sea, pasamos de 12.000 a 1.500, una diferencia bastante grande. Y la seguridad de las vallas también hay diferencia, que es de 3 a 2.5 chicos. Una vez visto todo esto, vamos a pasar ahora a ver al animal en su recinto. Perdón chicos, si han escuchado por ahí un sonidito, es de una puerta que ha estado sonando. Pero, como pueden ver acá tenemos a la skin que más me ha gustado. Miren como bebe chicos, como bebe la cola, como podemos ver el diseño de las patas también. Todo esto chicos, la verdad que está bien logrado, me encanta bastante como está. Y miren esto de aquí, el tamaño. La verdad que es abismal chicos. Yo podría decir que la yuxia es como la versión joven o cría del paraceraterion. Yo podría decir, es como la versión cachorro recién nacido. Yo lo podría decir así chicos, ustedes me pueden decir también que piensan en la zona de comentarios. Pero miren, es bastante grande la diferencia. Y miren acá, literalmente como que llega al primer nivel de... Uy mira, 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 mira. Mira como está. Mira como hace también. Mira como está. Uy, si no. La verdad que está bien bonito el diseño que le han hecho también. En tanto la parte de al frente. Pero bueno chicos. A ver, vamos a pasar ahora también a ver los letreros. Letreros, en este caso el cartel informativo que tenemos. Contamos con dos. Paraceraterion y yuxia. Como ya lo habrán visto. En este caso no colocan la segunda skin que parece un armadillo. Sino de que lo han colocado como general. Paraceraterion. Y el yuxia si lo han puesto en un letrero aparte. Así que chicos, ahí para los que quieran decorar los macintos. También tienen lo que sería el letrero. Bueno, ahora una vez visto todo el animal como tal. Vamos a pasar a las cajas de donaciones. Que en este caso están vacías. Aunque en un rato estaban llenas. Pero supongo que ya habrán venido a sacar todo el dinero. Como pueden ver, ahí se va juntando poco a poco chicos. Tenemos tres diseños. Pequeño, mediano y grande. La verdad que yo pensaba solamente ver pequeño y mediano. Porque como que no es normal ver una caja enorme así en un parque. Porque cualquiera como que podría romperlo y llevarse todo el dinero. Pues no, más o menos así chicos. Pero bueno, donde podremos encontrar estos módulos. Vamos a la sección de instalaciones para visitantes. Objetos de decoración. Y acá abajito chicos están los módulos. En este caso la primera tiene cero dólares de ingreso. Cincuenta dólares. Y esta también tiene cero. Sirve como una fuente de ingreso adicional. Y como pueden ver, poco a poco están colocando lo que sería el tema de... A ver, déjenme ver si por acá puedo verlo. Uy, que raro. Hasta hace un momento me salía más o menos entretenimiento, educación. Eso salía. Pero bueno, supongo que habrá pasado algo por ahí. Una vez visto las cajas de donación. Vamos a pasar a una novedad. Que la verdad chicos, me alegra que lo hayan colocado. Porque ya, ya faltaba. Y les voy a decir cuál es. Como ustedes bien saben chicos. Cuando teníamos la serie de sandbox. Y nosotros queríamos colocar un edificio. Como por ejemplo ese de acá. Y lo colocamos aquí. Normalmente como que el césped siempre aparecía y se quedaba ahí. Y nosotros teníamos que agarrar la brocha en este caso. Y colocar, no sé pues, una decoración encima. Para que se pueda eliminar el césped. Ahora eso ya no va a ser problema. Porque como tal, ya lo han arreglado. Ya cuando coloquemos en sí. No solamente una construcción. Sino también cuando coloquemos, puede ser un piso. También se va a eliminar automáticamente chicos. La verdad que está bien logrado. No esperaba que lo colocarían en esta actualización. Pero como bien dicen. Es mejor tarde que nunca. Así que se agradece bastante chicos. Ese cambio que le han hecho. Pasamos ahora a las novedades de rocas. Tenemos estas de aquí chicos. Como habrán visto en la intro. Pues tenemos un estilo en la parte de la superficie de la roca. Como por ejemplo ese de aquí. Vamos a colocar una roca como tal. Nosotros podemos cambiar el estilo de la superficie. Si queremos que sea roca normal. Podemos colocarlo. Si queremos que sea con musgo. En este caso chicos. El musgo se puede personalizar. Como tal podemos colocar la piedra. A ver, vamos a colocarlo así. Como por ejemplo. Si la nieve queremos que sea más blanquita. Podemos colocarla incluso más. O incluso que sea no menos clara. O un poquito más oscura. Por ahí también podemos colocar chicos. Todo eso se puede personalizar. Y quiero agradecer a los chicos del servidor de Discord. Que me dijeron esta novedad como tal. O sea esta curiosidad que yo ni siquiera sabía. Y que se agradece bastante chicos que me lo hayan nombrado. Aquí como pueden ver tenemos estas. Mejor dicho estas previsualizaciones de como sería. Para cada recinto. También para que la decoración sea mejor. Y ya por último vamos a pasar. A lo que serían los tres nuevos objetos. Que colocaron para la decoración de los manglares. Ya como tal. Esto lo vamos a poder encontrar en la sección de jardinería. Como pueden ver son estos tres diseños. Voy a ponerme en este lado. Para que puedan ver. Tenemos este diseño grande. Como tal. El diseño mediano. Vamos a subir un poquito. Y el diseño chiquitito. Ahí está chicos. Esto es más que todo para decoración de los recintos. En especial del de Inokeiro. Que le encanta más que todo. Esto su hábitat es de manglar. Como tal. Entonces para que puedan decorarlo un poco mejor. En este caso puse algunos dinosaurios. Para que puedan ver más o menos de como quedaría. Y en sí chicos. Eso serían las novedades que trajo esta actualización. No es una actualización bastante grande. Pero sí en tanto a lo que es. De que las construcciones ahora. No tengan ese césped por debajo. Para mí es un gran paso. Al mejoramiento de la construcción de edificios. Y bueno chicos. Sin más que decir. Yo soy JD. Y nos estaríamos volviendo a ver. En otro video. De update de Prehistoric Kingdom. Cuídense chicos. Adiós. Chao. Adiós. Chao. 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 ¡Suscríbete!